De la guanachita colombiana, es Roberto de la Barrera, el tema de noticias ha sido ¿Ya estás grabando? Si, suelta a la papá Bienvenido, estás escuchando Solideros.net Vamos con sabor, vamos con Simón Para la maestra Gris Menjala que subimos en su aniversario sábado pasado Los Carnalitos Kiss, la gente de discos El Papi, bienvenido sea Para la gente de la Galiena Hernández, Adrián Godínez Le damos un saludo para Benjamín, el bugarroto y sacalco Que ya está radicando en Houston, Texas Hoy Simón y Víctor Pérez, el caballero mayor ¡Vamos a mirar! ¡Ahora! ¡Que suene! ¿Ya estás grabando? ¡Vamos con sabor! ¿Cómo dices? ¡La mala de la filapa! ¡Vámonos el viernes a Jalastraco el Bello! ¡Vamos con sabor! ¡Yemani Fuentes! ¡Vamos con sabor! ¡Este es Roberto de la Barrera! ¡El piano que suena así! ¡Ya están con las estrellitas! ¡Vámonos dicen! ¡Vamos con sabor! ¡Vamos con sabor! ¡Vamos con sabor! ¡Vamos por sabor! ¡Quiénil López! ¡Su amor Martín! ¡¡Vamos con sabor! Igual a 425 de Apatlaco ¡Vámonos! ¡Namigaitán! ¡Revienta, revienta, Feli! ¡Quillo del Bosque! Igual a la familia Ramírez ¡Zapopa, Jalisco! ¡Sí! ¡Sanoleste, Huehuetitlán ya también está por aquí! ¡Para Manu Ramírez! ¡Ajá! ¡Machín Hinares! ¡Vamos a ver ese piano! ¡Sí, sé! ¡Ya vengo a la viñadita nava de California! ¡Allí está desde Álvaro Obregón! ¡Cinco estrellas de San Dulce en la Guapa! ¡Saludos para ellos! ¡Machín Hinares! ¡El Bosque y el Rolas en el Doce! ¡La Mercedes! ¡El Cibochespi! ¡Cibochespi! ¡Colonia Piloto! ¡Machín Hinares! ¡Revienta, revienta! ¡Ay, caramba! ¡Los fanáticos de la rumba! ¡Machín Hinares! ¡Y a él de la Pantitlán, mi vecino! ¡Ese Panchito! ¡Sa, sa, sa! ¡Llegó a la mano de la porera de Carmen Cerdal! ¡Todo la familia de San Juan de Aragón! ¡Sa, sa, sa! ¡San Antonio La isla! ¡Familia San Juan! ¡Allá en Chicago! ¡Piniloche! ¡Ay, caramba! Lucero de Jesús Llego a la familia Cienega, francés de Toluca Darío El Imán, Juanito Chabelo Vamos a la alcancía Darío Junior Ese piano Vamos con quién Vamos con Simón Vamos con Simón Sonido de Alcanaba de Cholula En el centro de los 100 casos Vamos por favor Vámonos Vamos por Simón Para Michelle Jerónimo Vamos por favor ¿Ya estás bailando? Vamos por Simón Vamos Gonzalo Ay, caramba Vamos a la alcancía Para Benjamín López Para mi compara El país de padre del lugar rock Houston, Texas Vamos con este piano Para Carlitos Carlos Liliana, Liliana y Cuyo Las Águilas de Ciudad de Esa Mi compadre Tito Conga Ay, caramba Son de Catepec Y ahora lo querida Sarduzo La Cuapa Gracias por las bendiciones Sonido Guapachoso Zamperos Daldizia Pant Vaya para el señor Agustín De La Pantilán Puro vecino De La Pantilán Para el Cepiaro Sí Familia Moreno De Puente Negro Solideros.net Pocos para locos Ornegos de Cristiano Desde Los Queens Queda de Nueva York Familia Ramírez Llego a Nicas de Texas Mira nada más Piano Piano Rompe lo Rico Víctor Ramón Esta noche no obliga a intentar Estás escuchando Solideros.net Cadena Cacapisa Para mi chocano Mario Alberto Alcanzas Para Flor Chelita Para Cruz al Sabor Chemito Roca Rol Ay, caramba Ese piano Vamos con sabor Vamos con qué Vamos con Simón Dale sabroso Vamos con sabor Para Arturo Rómez De Guajisanza Vamos con Simón Vamos con Simón Ya llegó el Dengue Vamos con sabor Para La Vaquita Hernández Vamos con Simón ¿Cómo dice? Piano, piano, piano Ay, caramba Para Cacapisa, California Para la mano de Kentucky Somos los de la Salvador Corazón De la Colonia Pantitlán Qué sabrosos Sí Una vez más con Esviaro Niños 310 Para el Piggy Cisangri Me llegó la Pobochamenía De San Marino De Chingo ¿Qué cosa? Róngelo Vamos con sabor Pianito Qué sabroso tema, jóvenes Hoy para empezar a calentar La pista de baile Estamos calentando Este gran espacio musical Dedicado a toda la gente Que está en casa Aquí los amigos Y bueno Todavía están Pues un poquito malitos Algunos enfermitos Algunos Pues todavía Se están cuidando Al 100% Qué bueno Que se sigan cuidando Para eso hacemos Hacemos esas transmisiones Susana tocada Para llegar a su hogar Y escuchar la música Que hace vibrar La música de los sonidos En México Y bueno Vamos a darle pausa A mi compadre Víctor Pérez Vamos a estar tocando A dos temas A dos temas Para que bueno Por la banda Disfrute el concierto Que hoy vamos a hacerle Con cariño A toda la banda Que está bailando Y la gente que ha llegado De un club de baile Que poco a poquito Fueron invitados Para estar aquí Con nosotros Hoy cambiamos De escenario Por causas de fuerza mayor Ya no nos permitieron Estar en mesa Así que vamos a estar aquí Dos semanas Dos semanas únicamente Y pues ya Nos vamos a retirar El mes de diciembre Parte del mes de enero Para pues cargar vitaminas Cargar pilas Y regresar Pues en su zona tocada Segunda edición Pero mientras eso pasa Vamos a darle paso A uno de nuestros grandes invitados Que no podía faltar A estas grandes transmisiones Que hacemos Límpianos bien por favor Vamos a darle paso A mi compadre El señor Víctor Pérez Mi compadre Víctor Pérez Amistad Caracas El maestro mayor Hoy acompañado de sus hijos Que bueno Están aquí con nosotros Bienvenidos Al barrio de la panti ¡Vámonos! Eres el caballero Víctor Pérez El caballero mayor Víctor Pérez Amistad Caracas Oye que rico Oye que bueno Oye mi ritmo Baila rumbeo Oye que rico Oye que bueno Oye mi ritmo Baila rumbeo Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros